¿Cuál es la medida de la altura del siguiente triángulo equilátero? Para poder contestar esa preguntita, chicos, vamos a empezar a ocupar lo que es el teorema de Pitágora, que es que es C al cuadrado, S es igual a A al cuadrado, más B al cuadrado. En este caso C es, si tomamos solamente este triángulo, C sería 4, ahí lo tenemos, que es la hipotenusa. A sería la altura que vamos a encontrar, que es GH. C al cuadrado, más IB, en este caso, como dice que es un triángulo equilátero, sus tres lados son iguales, o sea que si este vale 4, también este vale 4 y este vale 4. Pero, como solamente estamos tomando este triángulo rectángulo, entonces podemos decir que EH vale cuánto? Vale 2, que sería la mitad de 4, que este representa lo que es la base. Entonces vamos a decir que vale 2 al cuadrado. Entonces decimos 4 al cuadrado es 16, GH al cuadrado, más y 2 al cuadrado es 4. Ahora este está positivo, pasa negativo, chicos, vamos a despejar 16 menos 4, igual a GH al cuadrado. Y a 16 le quito 4, eso me va a dar prácticamente cuánto, chicos? Eso me va a dar 12, igual a GH al cuadrado. Ahora venimos nosotros y este 12 lo vamos a simplificar. Mitad 6, mitad 3, tercera 1. Y esto es igual a decir 2 al cuadrado por 3. ¿Qué significa eso? Eso significa que GH al cuadrado va a ser igual a 12. Y para poder eliminar este cuadrado, agregamos raíz cuadrada a ambos miembros, chicos. Me queda que GH va a ser igual. De en vez de 12, ¿qué voy a poner? Voy a poner 2 al cuadrado. ¿Por quién? Por 3. ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, GH va a ser igual. Este sale de la raíz, ¿cómo? Este 2 divide al índice de la raíz, que sería 2 entre 2. Esa 1 me queda 2 con exponente 1 que no se pone. Y dentro de la raíz me queda 3. ¿Qué significa eso? Que si me dicen cuál es la medida de la altura del siguiente triángulo equilátero, que es GH, su respuesta va a ser 2 raíz cuadrada de 3. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.